¡Chaco! ¡Pichino! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, voltee! ¡As le gana a todos! Se llaman peloteros. Tendrás que hacer 25 cabecitas con la ayuda de un profesional. Vas a tener dos oportunidades. ¡Que pase el maestro Nakata! ¡Es el grito que repite la visión! ¡A ver, Nakata, hazte una! ¡Da demostración! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira Nakata! ¡Ahí está! ¡Ahí está Nakata! ¡Ahí está Nakata! ¡Ahí está Nakata! ¡Ahí está Nakata! ¡Mira eso! ¡Ya, ya! ¡Tienes que hacer lo mismo! ¡No mentiraste! ¡Tienes que hacer 25 cabecitas! ¿Aceptas? ¡No! ¡Ya, perfecto! ¡Entonces, Nakata! ¡Hay que ir a triunfar al mundial! 25 cabecitas. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veintiuno... ¡No! ¡La última oportunidad! ¡Ay, ay, ay! Si no, el punto es para las cobras. Vamos. 3, 2, 1, va. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. ¡Venticito! ¡Oh, bien! Punto para nadie. Gracias, Nakata, por acompañarnos. Michelle y su...